El Gobierno de Castilla-La Mancha invierte más de 2,1 millones de euros para implantar las nuevas brigadas medioambientales en los espacios naturales de la región. Es un nuevo instrumento que responde también a un cumplimiento con ese anhelo que tienen estos territorios. Por tanto, como digo, en las próximas fechas va a entrar ya en funcionamiento brigadas de mantenimiento que se van a dedicar, como digo, a mejorar esas infraestructuras públicas en los espacios protegidos de Castilla-La Mancha, específicamente en los parques naturales. Declaraciones realizadas en Croacia, donde se encuentra el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para suscribir el hermanamiento de las lagunas de Ruidera con los lagos croatas de Plitviche. Escudero ha recordado en la apuesta por las lagunas de Ruidera la inversión realizada para el nuevo centro de interpretación. Las inversiones que venimos materializando, como es ese nuevo centro de interpretación, están dando ya sus frutos. Desde el mes de abril, que inauguramos junto al presidente, han sido ya más de 4.000 los visitantes que se han acercado. Pero vamos a invertir también, bueno, pues algo más de un millón y medio de euros en digitalizar, en modernizar todo lo relativo a las instalaciones del parque natural de las lagunas de Ruidera. En presencia del presidente Emiliano García Page y del consejero José Luis Escudero, se ha llevado a cabo la formalización de la firma técnica entre los directores de ambos parques de las lagunas de Ruidera y de los lagos de Plitviche, respectivamente. Una firma que supone el inicio de este acuerdo de colaboración entre ambos espacios protegidos. Un total de 11.249 aspirantes están llamados a ocupar una de las 1.035 plazas al cuerpo de maestros de un proceso de oposición que comienza este fin de semana. Unas plazas de las que 962 corresponden al turno libre y 73 son para las personas con discapacidad. Un proceso de oposición que se desarrollará en las cinco capitales de provincia, Mastalavera de la Reina y Puerto Llano. Rosana Rodríguez ha informado también de que el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de organización y funcionamiento del registro de academias y de desarrollo del procedimiento de creación de academias. El objeto del presente decreto es el desarrollo de la Ley 2.019, del 15 de marzo, respecto a la organización y funcionamiento del registro de academias de Castilla-La Mancha, así como el procedimiento de creación de nuevas academias científicas articuladas, artísticas y literarias. Como sabéis, la ley que da la posibilidad de la creación de las nuevas academias es una ley que creamos en el 2019, pero este decreto viene a ajustar, a delimitar y a concretar una cuestión muy relevante dentro de esta ley. En concreto, el nuevo decreto desarrolla dos puntos de la ley que necesitaban una mayor concreción. En materia de educación, el Gobierno regional aumenta las ayudas de libros y su cuantía para facilitar a las familias la compra de los nuevos materiales. Aparte de suponer un mayor coste en las ayudas para el alumnado, para el uso de libros de texto, implica también un coste adicional para las familias que han tenido ayudas estos años. Es decir, el cambio de esa forma en los libros de texto y en los materiales curriculares es evidente que comporta un gasto adicional bastante elevado para las familias. Conscientes de esta situación y sensibles ante la situación que pueden estar viviendo determinadas familias, el Gobierno regional, como bien anunció ya el propio presidente, ha decidido aumentar el número de familias que pueden ser beneficiarias de estas ayudas atendiendo a su nivel de renta. Y también, por tanto, vamos a aumentar y a incrementar el importe de las ayudas más o menos en un 10%. Es decir, vamos a aumentar el número de familias que pueden incorporarse a estas ayudas y también aumentaremos en un 10% el importe de las propias ayudas. El coste estimado de la convocatoria de ayudas de gratuidad de libros del curso 2022-2023 ascenderá a cerca de 7 millones de euros. ¡Gracias! ¡Gracias!